Pokémon es una franquicia muy conocida en todo el mundo Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más Comenzando su vida con un par de videojuegos en Nintendo Game Boy original El éxito ha ampliado su alcance a todo tipo de cosas Incluyendo un popular juego de cartas coleccionables Programas de televisión animados, películas, juguetes, cómics Cualquier cosa que te imagines que se pueda vender Pokémon es un monstruo del capitalismo Pikachu disfrazado de policía Pikachu dragón Pikachu elegante Pikachu disfrazado de Luigi Pikachu marido y mujer Pikachu godine Pikachu gencha No tenía idea que existieran tantas variaciones de Pikachu Por eso hoy en BosserGeek 6 cosas que están mal con Pokémon Pero que decidimos ignorar Luces, micrófonos ¡Que comience lo geek! Después de más de 20 años de existencia La franquicia cometió algunos errores en el camino Se ha contradicho en más de una ocasión Y varios aspectos de las caricaturas y las historias Que se han contado son confusas O simplemente no tienen sentido Antes de comenzar Quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia Número 6 El Ash eterno Sí, el síndrome Chabé lo atacó a este personaje A ver, espérenme No mames Estás bien feo, cuate Tienes una pinche cara de culo que ni tú puedes con ella, cabrón En 1998 Se dio el salto de los videojuegos a la televisión Además de todas las películas Pokémon posteriores El personaje principal, Asketchum Se basó en realidad en el personaje principal rojo De los primeros videojuegos Rápidamente se convirtió en el rostro de la franquicia Y es uno de los personajes de dibujos animados Más reconocibles al instante de todos los tiempos De acuerdo No sé si saben con quién se meten Pero yo soy Ash de Pueblo Paleta Y yo voy a ser el mejor Maestro Pokémon del mundo Si se meten conmigo van a perder Después de dos décadas de aventuras Y batallas Pokémon Pensarías que Ash podría estar un poco cansado del mundo Pero estarás equivocado Ya que Ash nunca envejece Llama el efecto Simpson si lo deseas Pero el chico adolescente es tan joven y bobalicón Hoy como lo era cuando debutó por primera vez En la década de los 90 El problema radica en todas las historias vividas Con anterioridad Ya que en teoría sí pasaron Como es que el tiempo no avanza en la edad del personaje Pero sí en la temporalidad de las historias Eso sí es un error muy grave Número 5 La nueva evolución de Pikachu Hablando de evolución Los videojuegos El juego de cartas físico Y el anime Establecen firmemente Que los Pokémon evolucionan principalmente A través del entrenamiento Y la experiencia Cuanto más una criatura batalla Y adquiera energía Más fácil le resulta evolucionar De una forma más fuerte Pikachu de Ash Debería ser uno de los Pokémon Más evolucionados en el planeta Ya que el pequeño bicho eléctrico Ha tenido más experiencia En batallas profesionales Más que ningún otro Pikachu ha tenido la oportunidad De evolucionar en su siguiente forma Raichu Pero en realidad Ha elegido no hacerlo Según la serie de televisión Pikachu quería demostrar Que podía derrotar A un Pokémon más fuerte Sin evolucionar Por alguna razón Esta decisión se vuelve aún más extraña Cuando más tarde se revela Que hay una forma previa a Pikachu Llamada Pichu Aún así también se acerca A la teoría De la Pokebola Donde Pikachu odia entrar en ella Y al evolucionar en Raichu Por su peso No podría viajar Como lo hace actualmente Con el hombro de Ash En fin Todos sabemos que ese hueco Argumental Se debe a la mercadotecnia Y a las millones de ventas En millones de productos variados Con la cara del personaje Número 4 La falta de lógica en el juego Hay varias incongruencias Que tenemos que pasar por alto Para disfrutar del juego Como por ejemplo Si el profesor Oak Dedicó toda su vida Al estudio de las Pokédex ¿Por qué carajos Estaba así al principio del juego? ¿Por qué mientras Usas Surf Y entras a una batalla Puedes usar el Pokémon Que se supone Que debe estar sosteniendo Para que no te caigas al mar? Los MTMO Son discos Entonces los Pokémon Son sometidos a tutoriales Tipo Yuya o Como La hierba Podía ocultar Pokémones gigantes Unas burbujitas Que pueden matar A una serpiente gigante Hecha de roca Y muchas muchas más Número 3 Las poblaciones Los creadores de Pokémon Diseñaron el mundo Ficticio perfecto Para hacerse expansivo Lo suficiente Para ser inmensamente eterno Hay varias regiones Similares a los países Que exploran Tanto los jugadores De videojuego Como los personajes De la serie de televisión Cada región presenta Una gran variedad De entornos urbanos Y rurales Que van desde Pequeñas comunidades Agrícolas Hasta ciudades De gran escala Es confuso entonces Que en el anime La mayoría de los personajes Se identifican solo por su nombre Y de que ciudad son Por ejemplo Ash de Pueblo Paleta Y si hay más de una persona En su pueblo Con el mismo nombre ¿Cómo diferenciamos La identificación De estas personas? Que entra también la duda ¿Este es el Pueblo Paleta? ¿Una zona de 8 habitantes Puede considerarse pueblo? Un poco extraño Que en el juego Veas a niños merodear Por la zona Pero no haya casas Que respalden su existencia Número 2 La historia del Pueblo Lavanda En general Pokémon es una franquicia Bastante ligera Y despreocupada Está dirigida Principalmente a niños Y adultos jóvenes Después de todo Las criaturas pelean Hay tipos malos Y algunos Pokémon Evolucionan en algunos monstruos Bastante desalentadores Pero en general Las cosas se mantienen Bastante alegres Y despreocupadas Bueno No todo el tiempo Pueblo Lavanda De la versión del videojuego De Pokémon Tiene un ambiente extraño Que es excepcionalmente Diferente de cualquier cosa Presentada en Pokémon La inquietud comienza Tan pronto Como un jugador Ingresa a la ciudad El tema musical del juego Cambia a un tipo De tono muy perturbador Lo que genera Una sensación de temor Pues bueno Esta temática oscura Está adornada Por dos historias muy tristes El espíritu fantasmal De un Pokémon Particularmente inquieto Ronda la torre de la ciudad Mientras lo juegas Se toca aprender El origen de Kubon Pokémon pequeño Y solitario Porque su madre muere Cuando él nace Por eso lleva el cráneo De su madre en la cabeza Las manchas de la calavera Están hechas por lágrimas Que derrama Si Lo bueno es que esto Es para niños A esto agregale una pequeña creepypasta Que me parece muy real La muerte de Rattica Y de azul en el juego Simple Te topas azul en el barco Con el antagonista Te enfrentas varias veces Y te toca ver Cómo captura y evoluciona Pokémon Un ratataque Después se enfrentas Como Reticate Pues en el barco Lo derrotas junto a su Reticate Más adelante Te toca ir al pueblo Lavanda El lugar donde los entrenadores Les dan santa sepultura A sus Pokémon Te topas azul En ese lugar Y al enfrentarlo Ya no tiene ese Pokémon En la versión japonesa Azul Antes de enfrentarlo Te dice que no sabes Lo que se siente Que se te muere un Pokémon Frase que en las versiones occidentales No existe Número 1 Las estupideces de Ash Sobre todo en la primera temporada Pero si por algo Se ha caracterizado Ash Ketchum Del pueblo Paleta Es que siempre sus Pokémon Tienen que sacar la garra Para ayudarlo Porque tienen mucha empatía Y sobre todo por suerte Hubo algunos gimnasios Que ni siquiera terminó Por el equipo Rocket O cualquier otra cosa Y los líderes Terminan por darle las medallas Creo que nunca voy a recibir Esa medalla Te equivocas Te daremos esta medalla ¿Por qué le dan una medalla Si no ganó? Pikachu fue el único Que nos salvó Y si él hubiera usado Desde el principio De ningún modo Hubieras podido ganar tú Oh no Toma la medalla Ash Nunca cambies Oh gracias Ash es el Cruz Azul De Pokémon Es derrotado en las finales La realidad es que en muchas ocasiones Ash no sabe escoger a sus Pokémon Se basa mucho en lo sentimental Y no en los tipos Y las ventajas Mala estrategia No sabes que los Pokémon voladores Son débiles contra los Pokémon de roca Oh creo que lo olvidé Vamos Ash Usa la camisa Dime lo que opinas ¿Crees que Ash sabe lo que hace? Déjalo aquí abajito Me importa muchísimo ¿Tu opinión? Regálame una manita arriba Sígueme en Twitter Y en Instagram O en la secta voceriana Donde lleven momazos Comparte este video Y si no estás suscrito Recuerda Suscríbete Créeme No te vas a arrepentir